Fijó señala Sánchez en su intervención final. Ha preferido escapar para no hablar sobre la amnistía. Yo creo que estas son frases titulares que le marcan al sátrapa de la Moncloa. Y es que es verdad. El sátrapa pretendía hacer aquí un circo con cuatro payasos, liderados por el Rubiales del PSOE, y luego la hermana fea de Juan Simodo, el señor Rufián, más Rufián que nunca, la de Juni y los Proletarras. Y le ha salido mal. ¿Por qué le ha salido mal? Porque le han retratado, por primera vez, se le ha retratado al sátrapa ante todos los españoles. De una forma brutal. Tenemos aquí con nosotros a doña Alicia Rubia. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues encantada de estar aquí. Encantada. Digo que se le ha retratado a Sánchez y a todas sus criaturas políticas, que son los independentistas, los comunistas, y en definitiva, la basura política de Europa. Sí, desde luego se les ha retratado, pero es que también se les retrató en las dos mociones de censura que hizo Vox, porque realmente este señor no ha cambiado mucho. Entonces, pues bueno, efectivamente ya era hora de que Reijo empezara a darse cuenta de dónde están los buenos, dónde están los malos, y que tratara a Vox como lo que merece ser. Y eso que yo no quiero decir. No tengo ahora ninguna relación con Vox, pero lo cierto... Pero bueno, olvidémonos de lo que... Vamos a centrarnos en lo que ha pasado hoy. Yo creo que lo que ha pasado, primero, es que la derecha por primera vez no se ha peleado, que eso es importante. Y segundo, Sánchez ha salido humillado y callado, y luego el ridículo de comunistas y nacionalistas ha sido bestial. Y nadie se imaginaba, después del espectáculo que hemos visto estos meses, que la derecha saliera, el centro derecha saliera reforzado, porque tanto uno como otros han salido reforzados frente a lo que viene. Claro, pero porque efectivamente el Partido Popular ha tratado por primera vez a Vox como un posible aliado, o por lo menos como alguien que le está cediendo los votos. Es que si en las mociones de censura hubiera habido este mismo enfoque, otro gallo hubiera cantado. A lo mejor no se hubiera ganado, pero desde luego hubiera sido otra cosa. Es que por fin, por fin, el Partido Popular se ha dado cuenta de que los malos efectivamente son los de Bildu, son los de Erk, son incluso el Partido Socialista. Ya era hora. Entonces, pues sí, ha quedado bien precisamente por eso, por ese giro. Si eso lo hubiera hecho Feijón en la campaña, es muy posible que hubiera sacado mejores resultados. En vez de dedicar su campaña a meterse contra el PSOE y sus aliados, que es lo que ha hecho por fin ahora. Pero bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué opina usted? ¿A partir de ahora? Pues a partir de ahora... Han llegado noticias de hispanidad.com que dice directamente que por primera vez su majestad del rey se piensa no nominar a Pedro Sánchez. ¿Usted cree que eso es cierto? Que se lo tiene que estar pensando, porque lógicamente estaría firmando su sentencia de muerte. Vamos a ver, yo no creo que se lo esté pensando a raíz de este debate. Creo que se lo tenía que haber pensado antes y posiblemente se lo ha pensado antes. Porque estamos viendo, a ver, si esto es una especie como de una muerte anunciada en cámara lenta. Hemos estado viendo cómo para conseguir los votos el señor Sánchez está dispuesto a cualquier cosa. Y cualquier cosa significa una amnistía por encima de todo. Y otras cosas que ni siquiera sabemos porque además se está pactando en secreto. Entonces, es el momento en el que el rey se tiene que hacer de figura que frene la deriva de un país que se puede ir al garete con este señor nuevamente. ¿Por qué? Pues porque sus socios van a destrozar España. ¿Por qué? Porque está dispuesto a darles lo que sea por seguir ahí. Y claro, ¿lo que quieren qué es? Destruir España. Porque claro, si fuese que les tiene que regalar el Falcon o cosas de su propia, de su propiedad, pues bueno. Bueno, el Falcon no es de su propiedad. Bueno, ya, pero quiero decir que el Falcon no es España. Por decir una cosa que Sánchez parece que aprecia mucho. Hombre, a lo mejor alguna de las casas que se ha comprado. O alguna de las casas que se ha comprado. Pero no, no. Lo que estos señores piden es España. La piel que quieren coger es la piel de España. Y entonces el rey se tiene que estar planteando eso. Además, teniendo en cuenta que los partidos, es decir, que Sánchez dice que tiene apoyos. Pero desde luego los partidos que se supone que apoyan a Sánchez parece ser que no han ido a Zarzuela. Con lo cual, eso es lo que Sánchez cuenta. Es una oportunidad extraordinaria para que el rey coja y diga, bueno, si no hay investidura ahora, convoco a elecciones porque lo otro no queda nada claro. Y luego el entender que si hay realmente una posibilidad de investidura es a través de una serie, digamos, de delitos, de irregularidades. Como puede ser, pues eso, una amnistía a un delito que es evidente y tremendo. Y como puede ser pactar con un señor que está fugado. Es que todo esto nos está llevando a una situación que tiene que frenarla el rey. Tiene que frenarla. Yo, desde luego, creo que no se puede plantear otra cosa porque esa amenaza de un referéndum monarquía república, que es muy posible que se haga igualmente porque están deseando, yo creo que va a enfrentarlo. Pero directamente, si la noticia de hispanidad es cierta y este tipo le está amenazando al rey, es que es capaz, directamente, nos va a llevar a un conflicto civil sí o sí. Nos va a llevar a un conflicto, claro. Si el rey le pone límite, nos va a llevar a un conflicto civil. Pero si el rey no le pone límite, también nos va a llevar a un conflicto civil. Porque directamente nos lleva a una dictadura. A ver, si el rey le pone límites, ya veremos si nos lleva a un conflicto civil. Porque hay mucha gente del Partido Socialista que se está empezando a dar cuenta de que esto no es lo que quiere. Que esto no le parece bien. Que una cosa es que el Partido Socialista esté en el poder y otra que esté en el poder a costa de todo. Es decir, estamos oyendo voces discrepantes. Por lo tanto, si se va del poder, es decir, si no se le permite volver a ceder, se convocan elecciones. Y yo no creo, si se controla todo muy bien, que este señor gane. Porque este señor, como yo soy de las que pienso que ha habido suficientes irregularidades como para poner en duda los resultados. Pues bueno, es que es la forma de que no consiga eso. Como se le deje aquí, hará el referéndum monarquía-república con un rey debilitado. Porque las personas que confiaban en la monarquía se habrán encontrado con que la monarquía al final no ha servido. Para lo que siempre nos han dicho que puede servir. Y es precisamente para mediar en situaciones de este tipo. Para mediar o para conseguir salvar a España, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿usted cree que lógicamente el rey dentro de sus funciones constitucionales tiene que poner límite a esto? De una u otra forma. Porque estaríamos ante lo que sería una nueva república. A ver, estaríamos en una situación en la que un gobierno elegido de forma sospechosa que no queda claro si realmente es un gobierno legítimo. Además, encima, para conseguir estar en el poder tiene que pactar con un prófugo. Y tiene que realizar una serie de pactos para los que creo que de ninguna manera está, digamos, está capacitado. Además, eso, o sea, sin permiso de los españoles, sin conocimiento de los españoles, está vendiendo nuestra patria. Yo pienso que si fuera, es decir, hay que frenar a Sánchez. Y para frenar a Sánchez hay que convocar elecciones. Y si convoca elecciones, reforzará su posición, reforzará su figura. Porque se demostrará que el rey está ahí para algo. Todas esas personas que dudan y dicen, es que el rey, el rey, no sé. Bueno, pues sí, el rey puede hacer y el rey hace. Y entonces, si nos enfrentáramos a ese referéndum, que no tendría por qué ser, porque se supone que Sánchez ya no estaría en el poder. Y Sánchez tampoco puede amenazar tanto con un conflicto civil. En tanto que yo creo que mucha gente se da cuenta de que, bueno, de que... Bueno, pero si ya ha amenazado a su majestad del rey con un referéndum... Bueno, pues precisamente lo que tiene que hacer es su majestad del rey... Es que ya no tiene límite. Este hombre se ha lanzado al monte, directamente. No, si este hombre, efectivamente, este hombre no tiene límite. No tiene límite. Entonces, pues habrá que frenarlo. Y la forma es precisamente, pues dado que hay un montón de irregularidades en su posible, digamos, candidatura, en su posible investidura, aprovechar esas irregularidades, pues para dejar claro que no se puede y ya está.